Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos en el programa Punto Final. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Defino Antonio Vásquez y los saludo con muchísimo gusto a nombre del titular de este espacio que es mi amigo y compañero Sócrates Campos Lemus y a nombre de él, a nombre de él, a quien le deseo que la esté pasando muy bien y que, bueno, se recupere pronto mi amigo Sócrates. Desde aquí le enviamos un cordial y afectuoso saludo y a nombre de él les doy, como les decía, la más cordial bienvenida a este programa Punto Final, que es un programa, una serie de programas donde han desfilado personajes de diferentes calibres, diferentes ideologías, formas de pensar y formas de ser. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a ustedes aquí en Punto Final a Mirna López Torres. Ella es candidata por el Distrito 12 de Santa Lucía del Camino, por la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, creo, del PAN-PRD y a quien saludo con muchísimo gusto. Mirna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto para mí estar aquí y, bueno, tener la oportunidad nuevamente de dar a conocer las propuestas, pero sobre todo, ¿por qué Mirna quiere ser diputada? Diputada. Y entonces empezaríamos por eso. ¿Por qué Mirna López Torres quiere y aspira a ser diputada por el Distrito 12? Porque en la vida considero todos hacemos política, porque la política la entiendo como una forma de dar servicio y, pues, en el trayecto de mi vida, gran parte de lo que me ha abocado es precisamente a participar socialmente, a generar cambios dentro de mi sociedad, desde donde me ha tocado estar parada en la trinchera en la que me he formado, que fue Acción Nacional. Desde ahí, ¿no has pertenecido a otro partido, solamente a Acción Nacional? Así es, llevo 25 años militando en Acción Nacional, donde me he capacitado, he formado y he respaldado a más mujeres para que se preparen para estar dentro del terreno de la política. No eres de los candidatos chapulineros o chapulineras que no encuentran lo que buscan en un partido y andan buscando en otro, y algunos han brincado hasta en tres, cuatro partidos, precisamente buscando y ambicionando lo que, pues, ese grupo de políticos siempre se les ha caracterizado, precisamente buscando el poder. Desde el PAN, desde un principio, y cuál ha sido tu militancia, desde lo más abajo o, simple y sencillamente, siempre has tenido cargos de representación ahí en el Partido Acción Nacional? Bien, he militado en Acción Nacional, primero, por convicción, porque me identifico con los principios, con la doctrina de mi partido. En Guajopan de León, que es donde crezco, donde me desarrollo, es Acción Nacional, la cuna de Guajopan, el panismo se da ahí, me vengo a estudiar acá, y eso me involucra y me comprometo dentro del partido a participar sin cargo alguno, siempre como militante comprometido, siempre en el volanteo, en la entrega, pero no nada más en esa dinámica, sino buscando generar, pues, cambios al momento de nosotros tocar la puerta es, llevamos una esperanza en su momento. Mirna le apostó a eso, a influir en los demás, a estar siempre en esta parte de la... Siempre activista. Sí. Siempre activista del partido. Sin ocupar ningún cargo, inclusive muchos llegaron a pensar que yo había sido secretaria de promoción política a la mujer y diversos cargos de vinculación con la sociedad, pero no todo lo hice en forma voluntaria, sin aspirar a ocupar un cargo o un espacio o formando parte de algún comité. Eso es una característica donde, yo insisto, cuando quieres hacer las cosas, las puedes hacer desde la trinchera donde haya tocado estar y donde te pares, tienes la obligación de transformar, dinamizar y generar resultados. No es una actividad fácil. Todo el mundo piensa que el ser activista es ir a pegar nada más los carteles, es ir a poner pendones, es ir a entregar volantes puerta en puerta. Parecería fácil esta actividad, pero también hay un compromiso, porque cuando el activista llega y toca la puerta, sobre todo algún vecino, alguien que te conoce, el activista va y habla bien de su candidato. El compromiso del ciudadano está ahí con el activista. ¿Y qué pasa cuando ese candidato que se convierte en representante popular o se convierte en funcionario falla? ¿Con qué cara va Mirna otra vez a este ciudadano a decirle, vota otra vez por mí, cuando aquel que yo anduve promocionando hace seis años me falló? ¿Cómo le hacen? Bueno, de entrada, yo creo que cuando tú promueves el voto y pides el voto para alguien, lo haces convencida tú de que es la mejor solución. Entonces yo más bien condeno, o la parte que Mirna insiste es, yo no me equivoqué, porque en su momento yo voté por esa persona y promoví el voto porque yo creí. ¿Y qué implica eso? Pues el que se equivocó fue él, porque él no nos cumplió, él no dio respuesta. Entonces, en esa parte, yo insisto, cuando tú lo haces convencido y sabedor, no te equivocas. Te equivocas cuando fue a cambio de algo, cuando permitiste que te compraran el voto, cuando fue más grande tu interés por querer llegar o respaldar a alguien, porque piensas que respaldándolo ibas a tener un beneficio material y no un resultado para todos. Esa es la diferencia. Cuando tú tocas una puerta, en verdad tú empeñas la palabra por otra persona. Y el día de hoy, por eso es que decido yo ya no empeñarla por otros. Ya no pedirla por otros. Pedirla por, así es, sobre todo por algo que tocabas que a tu servidora le ha hecho, pues le molesta. Que hemos batallado, que una, las campañas no son fáciles, que las asoleadas a veces te llevan a la reflexión, no nada más del candidato, sino de la mamá del candidato y todo lo que hay cerca de él cuando no te cumple. Pero sobre todo, algo que sí quiero resaltar es que me molesta que cuando inicien o se comprometan algo no lo concluyan. Esa parte es la que sí te pega porque es la que te reprochan, porque ni siquiera tienen cómo medirte. Pero pues todo esto se lleva también desde el hogar, cuando desde pequeño no concluyes lo que terminas, cuando el plato lo dejas a medias y nadie te enseña a que te sirva solo lo que consumes y lo que acabas. En la política es lo mismo. Considero que cuando decides entrar en esto, debes de llevar, para estar en la política, una entrada, de entrada una mentalidad de deudor, no de acreedor. Y desde ahí vas a dar un resultado. Porque entonces cuando tú llegas a representar o tener un cargo llevando una mentalidad de deudor, sabes que estás en deuda con la sociedad que te respalda y que tienes que darle una respuesta. Y de acreedor, pues ya sabes que el que llega, llega pensando cómo va a reponer todo lo que repartió en la despensa, todo lo que dio y la dádiva. Yo creo que eso es lo que nos hace daño. Y desde el momento en que decido estar acá es precisamente porque todos estos años de servicio, de participación, lo he hecho desinteresadamente y con la convicción de que en verdad podemos cambiar las cosas. Hoy vi que esa parte o eso no nos alcanzó y por eso decidí entrar para demostrar que si quieres puedes, que basta que tengas la convicción y te prepares y te respaldes para ello, para que puedas dar, hablar con honestidad, decir hasta acá me alcanza. No estoy de acuerdo en que los espacios se busquen en aras de decir un género. Yo insisto, no es el tema del género. Tenemos que estar preparados para asumirlo hombre y mujer. No es solo obligación de uno. No me gusta que cuestionen si la mujer o no está preparada. Desde que lo hacen, te ofenden. Porque al hombre nunca lo entrevistan preguntándole, ¿estás preparado? ¿Estás listo? O sea, yo creo que como todas las profesiones, todas, no hay exclusividad en cuanto a un género que te va a garantizar más. Si somos más sensibles, si tenemos esa parte de que podemos generar una empatía a las mujeres, hay cuestiones que por don se nos fueron dando, pero sobre todo que vas respaldando también, apostándole. Para administrar. Para administrar. La mujer siempre ha sido por naturaleza, desde la época de las cavernas, como quien administra mejor. Algunas culturas se basaron en el matriarcado y algunas, no más bien algunas, todas ellas, todas ellas fueron exitosas precisamente por la capacidad que tiene la mujer de saber administrar y sobre todo saber canalizar los recursos en donde realmente son prioridad para una familia. ¿Cómo manejas la situación de la familia de Mirna, la mamá, la esposa y Mirna, la política? Bien, pues Mirna, la mamá, la esposa no se separa nunca. Creo que es algo que no puedes separar, pero sí puedes llevar a la par. Porque lo haces con el ejemplo. Tus hijos te ven comprometida, involucrada, yo tengo cuatro hijos, y ellos siempre han visto que Mirna se compromete y ve la forma de dar la solución, que mi profesión, bueno, soy abogada, se empata perfectamente porque dentro del alma de la toga, pues es esto, o sea, amar lo que haces, el servicio, el defender. Y pues Mirna lleva la parte de familia donde vas compartiendo roles, que eso también es muy importante, donde mi esposo pues comparte esta actividad para que ambos podamos crecer. El matrimonio, pues es una alianza jurídicamente, pues estamos constituidos bien y eso también te da una garantía y certeza. En la parte política, pues bueno, vas, yo nunca he sido o no me he ocupado o abocado a cargos de elección popular. ¿Esta es tu primera vez? Es mi primera vez, estamos en esta dinámica, pues buscando el participar y contender, pero sí no he llevado ningún cargo de elección popular, no he ido a las urnas salvo para que otros lleguen. Y en la pasada fui como suplente, pero fue al decir, este, éntrale, apóyanos y tú siempre estás, pero sí, sí lo pensé mucho. Lo pienso porque desgraciadamente al que participa en política, al que le gusta esto, pues hoy día se es muy dado al golpeteo, a la difamación y a la calumnia. Y pues tal vez si fuera yo sola, diría yo está bien, pero también tengo la responsabilidad y la formación de cuatro hijos y eso implica que descalifico completamente la descalificación, la calumnia, toda esa serie de golpeteos que suelen darse para el que está desenvolviéndose en la política. Contra eso sí estoy. Me disgusta que sean tampoco los atributos del otro que tenga que calumniarte, enlodarte, para que lo volteen a ver. Para tratar de ganar votos. Así es, eso es fundamental, lo repruebo. Y Máxime cuando, al menos en mi distrito, somos mujeres las que estamos participando, yo creo que tenemos que dar el mejor ejemplo de cibilidad, de preparación, pero sobre todo de poner las reglas del juego, donde decimos apostémosle a la propuesta, apostémosle a construir y no a descalificarnos. También es muy cierto que si algo no quieres que se sepa, no lo hagas. Y que parte del ejemplo y de lo que tú tienes que dar a los demás es esa congruencia. Y es parte de mi eslogan, compromiso y honestidad con todos. Pero me considero muy congruente. Soy lo que hago y viceversa. No, y como bien lo dices, la estabilidad de un político se refleja también en la estabilidad familiar que tiene. La estabilidad con su familia, con su esposo, con sus hijos, con toda la familia. Eso se refleja en la estabilidad emocional de un político. Y bueno, de eso ya platicamos. Pero sobre todo, sobre todo quiero que después del corte me platiques qué vas a hacer por Santa Lucía. Es un distrito muy difícil, ¿no, Mirna? Después del corte platicamos sobre esto, cómo le vas a hacer ahí en Santa Lucía del Camino. Está usted en punto final. Estamos conversando con Mirna López Torres. Ella es candidata por el distrito 12 en Santa Lucía del Camino. Ya volvemos. ¡Gracias!